¿Se cortó? No, se lo quedó, se lo quedó, ya, pero estamos aquí de nuevo, estamos aquí de nuevo. ¿Se escucha? Confírenme si se escucha. Estamos de nuevo en el directo. Estamos bien, hermano, ya hemos vuelto, estábamos los cinco de que antes nos fuimos. Se cortó, se cortó. Ya, pero compártanme, hermano, compártanme, compártanme así, que se cortó, es que moví la cámara, pero esta cámara está medio chistosa. Meo graciosa, medio, medio no sé qué. Sí, gente. Voy a convertir en mi grupo que tengo por acá. Ay, no te muevas. No, 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 no. Hago envío provincias. Cualquier parte del mundo. No, mentira, este, cualquier parte del Perú. Ya sea de Huancay o sea de... De cualquier parte de Perú. ¿En qué componente tengo que invertir a mi PC para un futuro, mejorar mi gráfico y mi... Sería mejorar la gráfica, hermano. Tendrías que comprar una placa o una fuente, pero una fuente que te soporte. Una placa y un procesador. Puede ser, a ver, una... Para empezar, puedes comprarte, a ver, un H... No, una V460 y un I3 de 10100F, ¿ver? Con tu... Una fuente de 750W. Ya para que, como tú dices, más adelante quieres renovar, ¿no? Más adelante quieres actualizar, pues. Porque esa fuente iría... Sería perfecto para que actualice más después, pues. Ay, 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 ¿qué está pasando? Madero, ¿tienes lactos? Sí tenemos lactos, señor Jimmy. Tenemos lactos. De 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles, hermano. Dime tu presupuesto y yo te envío una a tu WhatsApp. Ah, mi número. Falta mi número, ¿no? Cotizaciones al 924-586-690. 24, 5, 6, 6, 690, ¿sabes ya? Estamos aquí, miren, en Ciberplaza. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Segundo piso. 12, 12. Somos siete personas, hermano. Compartan, compartan. Para hacer más de mil personas. A ver, ¿quién entró? ¿Quién entró? Hola, tío Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por entrar al directo. Ya sabes, en mi casa vamos a hacer una rifa más adelante. Mañana, mañana va a salir un diseño de una rifa. A una luca, hermano. Avisenle a toda su gente. De mañana empezamos. Vamos a rifar un Cori 5 10400F. Que puede ser tuyo, hermano. Tan solo a un sol. A un sol te puede llevar un procesador. ¿Quién te va a dar un procesador a un sol, weón? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ahí está bien. Entraron diez personas ya. Mira, ¿cómo se llama la tienda, dice? La tienda se llama CGS Computer, hermano. Va, ¿qué me dicen? Ya sabes. A ver, ¿cómo se llama? estamos ubicados en Ciberplaza segundo piso 2A 102 Entorjer Creción hola mano ¿qué tal? ¿cómo estás? espera un minuto, voy a compartir en los grupos para que entre más gente pasen de la 30 50 20 20 20 Gracias. A ver, ¿qué dicen? ¿Le hacemos más de 100 ya? ¡Oh, pesado! Voy a enseñar esto. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué han dicho o qué no han dicho? A ver. Cuneva, ¿cuánto gastan los monitores? ¿Monitor de cuántas pulgadas quieres, Cuneva? De 24, 27, 32. ¿Cuántas pulgadas y cuántos hercios quieres? A ver, Bitoco 2312. ¿Una PC de 4,500? ¿Qué componente tendrías para ingeniería? Bitoco, escríbeme al 924-586-690 y te cotizo una PC para ingeniería, diseño, gaming, para lo que tú quieras, hermano. A 4,500 soles te armo hasta con una 3060 de 12 gigas para que puedas hacer lo que tú quieras, hermano. Así sea para ingeniería, diseño, edición de video, todo, para todo. Una PC para todo. ¿Qué más? Sky Flow, JT de mano. Tengo un i7 de décima, 750 Watt Gold. ¿Qué gráfico como la más potente le puedo poner RTX? Sí, sí, le puedes poner una 3090. Innombrable, la placa B660 mordos, si puedes, si puedes. No, no puede ir. No puede ir porque esa placa es para 12ª generación. Su socket es diferente. Filmex. Manito, estos audífonos que tienes atrás, precio, dice. Audífonos que tengo atrás, ¿cuál? Esto, esto, esto. Tengo varios audífonos, mira. Varios audífonos. Dime cuál quieres, hermano. Cuneras de 24 pulgadas, ya. Si vienes mañana, te dejo a 500 soles un monitor de 24 pulgadas. Pregunta, ¿tendrás una RX 6600 XT? Jonathan, hola, Jonathan, ¿qué tal? La RX 6600 XT, ¿cuánto le estoy dejando? 1565 soles de 8 de virrad, hermano. Y si vienes mañana, 1550, ya. Si vienes mañana. Somos 15 personas, hermano. 15 personas. Así es, 15 personas. Ya saben, aquí en 30, 60, 30, 70. Acá tengo el precio de todo, hermano. A ver, ¿qué más dice acá? Precio de la RTX 20, 60. La 20, 60 la tengo a 1,480 soles. Y la 30, 50, la 30 y más la tengo acá. Mira, mira, la 30, 50. La 30, 50 gaming, hermano. Mira, 30, 50. De la marca MSI. ¿Le estamos dejando esa cuento? ¿Se dice cuento? Estamos dejando la 30, 50. A ver, déjame ver. 1,650 soles. Es de 8 de virrad igual. Ya saben ya. Ja. Dice, ¿cuánto está monitor de 27 pulgadas con 244 Hz? Y a 2K, dice. 1,600, te lo dejo ya. Somos 19 personas, gente. 19 personas. A ver, pero voy a compartir gente. Y eso que ni he compartido. Recién estoy compartiendo. Un Cori. A ver, un Cori 511,400. A ver, déjame ver Cori. Cori 511,400. Me está preguntando por WhatsApp. 690,000 soles. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué me han preguntado por acá? Brian, hermano, en la tienda que cotiza... Jelber Ponce, precio de la RX 6,700 XT, dice. Tengo la RX 6,600 XT. La 6,700 todavía no me llega a stock, hermano. Hasta la 6,600 tengo. 6,600 XT. Tienes el mouse bloody A70. El mouse bloody A70. No, hermano, no se ha acabado. Se ha acabado ese mouse. A ver, hermano. Jimmy, es un diseño elegante. El mejor diseño que hayas hecho en tu vida. Allá me ha escrito Bitoco. Un saludo a Bitoco. Quiero una PC de 4,000 a 4,500. Ahora, Bitoco, ya que estás en el directo, dime. ¿Quieres una PC solo o quieres con el monitor en los 4,000 soles? ¿Quieres con un monitor o solamente la PC? Dime. Para confirmarme eso. A ver, a ver, ¿qué pasó por acá? ¿Qué dice Bitoco? Habla de tus procesadores. De mis procesadores. ¿Qué procesadores quieres saber? A ver, el Cori 3, Cori 5, el 10,400, el Cori 7, el Raiden. ¿Qué procesadores quieres saber su precio y cuántos núcleos tiene? Precio de 1,360 de mes, tío. Parece cachín allá, pero tienes que venir a la tienda. Si vienes mañana a la tienda, te dejo todo barato, hermano. A ver, Diego Rosales Flores. Mano, ¿qué gráfica me recomiendas? Es depende de lo que hagas. Si juegas una RX 6,500 estaría bien. Pero no sé si haces diseño gráfico ya más avanzado, hasta una 30,60. Ajá, innombrable, quiere saber la I5, la I5 de 12a generación. La I5 12,400, quiere saber el precio de una I5 12,400. El I5 12,400 lo tengo a 860 soles, hermano, 860 soles. El I5 12,400 es el de la última generación de Intel. Rock Lee, el Ryzen 5,500, el Ryzen 5,500, el Ryzen 5,500, ¿a cuánto lo rematamos Jimmy? y 720 soles, ¿no? 720 soles el Ryzen 5 5600G Ritsu, ¿para stream estaría bien una IC50? Sí, para la IC50 iría bien para stream. También depende de qué juego. Si juegas Valorant, Free Fire, Dota, Minecraft, tranquilo con tu IC50. Si querrán bajando la gráfica, hermano, la gráfica va a depender del dólar y del stock. Si se acaba el stock, se acaba todo, hermano. El i7 de onceava generación. El Core i7 de onceava generación. A ver, déjenme ver a cuánto lo tengo. 1430 soles. El Core i7 de onceava generación, ¿verdad? Marco Antonio Valle Ruiz. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La PC solamente ya tengo monitor, ya. Cada mejor. Con 4000 o 4500 soles que tienes, te voy a armar la mejor PC posible con eso. Te voy a armar hasta con una 360, hermano. Te voy a armar hasta con una tremenda PC con ese con ese monto que tienes, hermano. ¿Qué dice Jerjo C. Minecraft? Pablo, si llevo mi PC, ¿me lo pueden mejorar? Claro que sí, hermano. Te lo podemos mejorar, hermano. Te lo podemos mejorar tu PC. Te podemos poner más RAM. Lo podemos cambiar a una SSD. O incluso, si quieres una gráfica, también la podemos poner. Salen, cotiza PC 2500 soles al toque de una. 2500 soles. Con 2500 soles te armó un Coli 5, una placa H510, una 1650, tu 8 de RAM, tu puente certificado 80 bronce plus y ahí tapa, hermano. Ah, y tu SSD M.2 todavía de 500 GB. Ya está tu cotización. Rápido, rápido, hermano. Mano, una gráfica para Warzone. Para Warzone, tranquilo, con tu RX 6500 XT. Para jugar. Ojo. Es una placa. Y hay una gráfica que... Pero si quieres mejores gráficos, puedes irte incluso por una RX 6600 XT. Ajá. ¿Qué más dicen por acá? Mi quimus. ¿Monitor, a cuánto lo tienes? El más económico. Tengo un monitor a 500 soles, 24 pulgadas, marcateros, hermano. Richard Maxwell. La RTX 30... La 3070T Gaming. Se me ha acabado, creo que sea el monitor. Sí, la Gaming se me ha acabado. Ya. Mano, una ayuda urgente. Hace poco me compré una PC de RTX 3077 de décima RAM. 32 de RAM, 750 Watt Gold. Después de un mes por allí, me empezaba a salir pantallas azules. ¿Qué sucede, hermano? Sucede que no compré esta keeper, hermano. Tenías que comprar aquí para que no te salgan esas pantallas azules. Mano, un monitor barato de 144 Hz. Tengo un monitor de 165 Hz. 165 Hz. ¿Es a cuánto? 720 soles, marcateros, 27 pulgadas, curvo. Si vienes mañana, te lo dejo hasta 700. Una placa que soporta una 3090, dice. A una B660, pues. Una B660, pues. De los Intel, o sea, generación. La Z, Z6, igual. No, no importa. Con un Cori 7. Somos 34 personas, hermano. Jimmy, el diseño, hermano, para enseñarle. Sí, hermano. Acá la gente me está conectando. Sorteo un cañonazo, dicen. ¿Sabes qué? Vamos a hacer a todos. Ana, espérate. Una vez en mi grupo voy a hacer bastante comunicados de ofertas que tenemos. Cosas de la tienda. Cosas que estamos rematando. Todo nuevo sellado y con un año de garantía en todos los componentes. El ensamblado, si compras aquí, es gratis. Office gratis. El Windows gratis, hermano. Ajá. ¿Qué tarjeta gráfica? Ah, la cámara. Por ejemplo, acá tengo la Z60Ti y aquí tengo la 2060. Por aquí tengo la 10. Mira, estoy rematando esta cámara. La 1050Ti Gaming, ah. Gaming X. ¿Sabes cuánto? 970 soles. 970 soles, hermano. Baratazo. Sorteo una 30.90. Ajá. A ver qué. Ajá. Voy a pasar el link del grupo, ya. Gracias, gente. Pueden invitarle, además, a sus patas que, bueno, si les gusta la tecnología, claro, de la PCF, hermano. Precio de la 3060 de Asus. No tengo esa, se me ha acabado. No, no, espérate. No, si se me ha acabado. Tengo la 3060Ti. Ajá. Phoenix, hermanito. Un tarjeta gráfica de la serie GTX, calidad, precio. La 16.50, hermano. 16.50. O si no, este también es GTX, a GTX. La 10.50 la tengo, ¿sabes a cuánto? A 970 soles, hermano. 970. Gaming, Gaming X. ¿A cuánto? Ya. Precio Richard Maxwell. Hola, Richard Maxwell. ¿Qué tal, hermano? Precio del Cori 511.400F. ¿Sabes a cuándo tengo el Cori 511.400F, hermano? El Cori 511.400F estaba a 680 soles. 680 soles, nada más. Aquí. En CGS Computer, hermano. CGS. CGS Computer. Así se llama. Estamos aquí en Ciberplast. Oye, espera. Ni siquiera el Compartir Humanos. Somos más de 30 personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La gente. La gente quiere enterarse. Se ha enterado seguro que tenemos buenos precios, Jimmy. Se ha enterado que estamos rematando todo. Nuevo, barato y sellado con un año de garantía. Claro, precio cachina, hermano. Pero todo sellado. Nuevo y con garantía. Ya saben, ya. 30.50. 30.60. 30.70. 30.60 TI. 20.60. 16.50. 10.50 TI. Ya saben. La gente se ha enterado de todo. Que tenemos barato. Ajá. ¿Qué dice Vito? Una buena I7, I9 y una buena tarjeta de video se puede remat... No, ahí sí, no. Ahí sí. Vito, ahí sí me agarraste, hermano. Porque ahí sí sería buena cantidad del procesador y para la tarjeta vamos a quedarnos cortos. Por eso yo te recomiendo mejor un I5 que vaya acompañando con una tarjeta gráfica potente, pero hermano. Así tenemos una PC. Leandro Roa. No, Leandro Roa. Hola, Leandro Roa. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto está el I5? 12.400 F. ¿Sabes a cuánto le estoy dejando? A 859 soles, nada más. Ajá. Marco Antonio Bayer. Lo caso. El monitor que uso para transmitir de cuántas pulgadas... El monitor que uso para transmitir... ¿Sabes de cuántas pulgadas es? Tengo un monitor de 32 pulgadas. 2K, hermano. Resolución 2K. Ajá. Innombrable. Ya, espera, espera, espera. Me estoy saltando. José Antonio Magallanes Bonifacio. Ryzen 5 5600X. El Ryzen 5 5600X. ¿Sabes a cuánto le estoy dejando? ¿Sabes a cuánto le estoy dejando, hermano? 960 solcitos, nada más, hermano. Ni siquiera llegamos a este. Ni siquiera llegaban a 1.000, hermano. 960 solcitos y te llevas tu Ryzen 5 5600X. Ojo, X. La 30, 62 GB. Innombrable. A 1.999. Arreglan tarjeta de video. Chas, ¿arreglas gráficas? Ajá, sí. Arreglamos gráficas, hermano. Trae tu gráfica. A ver. Ajá, Anthony Rivas. Andan drogas. ¿Cómo es ese monitor de tu... Este monitor no... ¿Qué es esto? Este monitor que tengo acá... Acá la han sacado del tacho de basura. Allá dice... Bro, arma una PC Gaming sin tarjeta gráfica. Con la Ryzen 5 5600. Sí, claro, hermano. Te la damos con 1.600 soles. Con tu 2x8 de RAM. Para que hagas Dual Channel. Tu A520. A ver. Los que quieren su PC Gaming completa escribíame. Vea. 924. 586. 690. Jimmy. Ah, no estás diseñando. No, ya. No, no, no. 2x8 de RAM. RGB a 2.000... RGB. 180 soles. Cada una. Cada una. Ajá. Precio de la 16.50. La 16.50 le estamos rematando a 1.050 soles. Nada más. Ah, 16.50 de dos panes. De dos panes, ¿ah? La i5 se calienta mucho, hermano. La i5 se calienta mucho. ¿Cómo es eso, hermano? La i5 no se calienta mucho. Tienes que ponerle un disipador, hermano. Ni un procesador se calienta mucho. Ya sea Intel, i5, Ryzen 3. Así sea un Core i3 no se calienta mucho. Tienes que ponerle un disipador. Pero si quieres Core i7 se ha cerrado, no sé. Si quieres Core i7 te cotizo con Core i7, hermano. No, no me da eso. Pero ya le bajamos un poco a la gráfica. ¿Qué dice? Richard Madwer. Precio de R4 es 1.608 GB. 1.190. ¿Cuáles refrigeraciones líquidas hay hoy? Dice, tenemos de todas, hermano. Tenemos de todas. Placa para Ryzen 5 5.600X. Disiprecio, dice, puedes ponerle una B450. Si tienes más plata, le puedes poner hasta una B550. Si tienes más plata, le puedes poner una B450 ROG STRIK. Hasta una B550 ROG STRIK. ¿Con qué gráfica sería con la i7 y qué generación, dice? Pero depende, hermano. ¿Qué generación quieres? Si quieres una i7 de décima generación, normal. Si quieres 11a, 12a. Pero ya sabes, ya sabes. Como voy a invertir en el procesador. ¿Vas a invertir en el procesador tú? Le voy a tener que bajar a la gráfica un poquito para que llegue a tu presupuesto. Bueno, ya no quieres Ryzen 5, no ya, pero bueno. ¿Quieres Ryzen 7? Con Ryzen 7, hermano. Aquí lo que quieres, cliente. ¿Quieres Ryzen 9? Ryzen 9 también. Ryzen 10 también tenemos. ¿O qué fue? No, no sé. Están cargando ahí. Acá no sé qué medio. Acá están perados. Teclado gamer, precio. Teclado gamer. Bueno, tenemos teclado desde 130 soles. Mecánico. Si quieres mejor en la marca Rival, 190 soles. Mecánico, hermano. RGB. RGB, RGB. Lo puedes cambiar las luces. Puedes variar las luces. Rojo, amarillo, rojo, negro, blanco, rosado. Todos los colores que quieras. Son más 38 personas. Y eso... Ya, espera, espera. A ver, a ver. A ver, ¿qué dice? ¿A cuánto deja la RX 6600 XT? ¿A cuánto deja la RX 6600 XT? Kirito Yasuna. Precio del i9, 12.000... Hermano, ahí se va a ir todo tu presupuesto, hermano. No sé, hermano. No sé, hermano. Chiru, ¿verdad? La 3060 de 8 GB es 1.650... No, yo no he dicho eso. Dije la 3050. 3050. ¡Ay, ay, ay! Aventura Rivera, hermano. ¿Has escuchado la 3050 de 8 GB? La 3050. Dije esto, hermano, mira. La de acá... De repente, ¿has escuchado borroso? La 3050 de 8 GB. ¿Qué es lo...? 3050... La de acá le estoy dejando a 1.650. ¡Ah, pero... Claro, 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 claro. Ajá. No, tengo la 3060 de 12 GB a 1.999. La de 12 GB de 8 sería la 3060 Ti. Sí, ese ya está en una 3060 Ti de 3 fans a 2.500 soles. Marca Gigabyte. Ya. ¿Qué me dicen? ¿Cómo es que has escuchado borroso, hermano? No sé, hermano, no sé. Ay, ¿qué está pasando? Oh, se está lajeando la presión. Ya, acá mi toco es terco, man, ya. El Cori 9, 12.900K. ¿Querés saber el precio? Ya, te voy a decir el precio. Ya. 4.000 soles, hermano. 4.000 soles. No, mentira. Ya. Te voy a decir para que ni más pregúntale. 2.800 soles, hermano. 2.800 soles. El Cori 9, 12.900K. 2.800 soles, Victor, ¿qué escuchaste? 2.800 soles. Tu Cori 9, ya. ¿Qué más dicen? David HGM, Case Gamer, Antri-Centric. ¿A cuánto lo vendes? Ajá, tengo varios Caves, Antri-Centric, de todo. Uno es este Player. Únense a mi grupo de WhatsApp, hermano. Ahí, bajo el catálogo de Caves. Únense. Bro, no te escucho, dice. Ya. Adrián Criollo. Hola, Adrián Criollo. ¿Qué dice? El Gamma Medio. No, el Racing. No, ese de entrada. Marco Antonio Bayer Ruiz. Ese procesador con integrados de entrada. Ni siquiera llega a la media. ¿Quién? O sea, está acá anda la persona. ¿Quién? ¿Qué tenemos por acá? La gente Sí, sí, los que quieren cotización de PC Gamer Escríbanme al WhatsApp Si quieren gráficas, procesadores Placas, memorias RAM Teclados, mouse, monitores O lo que quieran gente Yo les cotizo al mejor precio de Wilson Mauricio Tapia Todas mis gráficas están en descuento Crack, todas mis gráficas Dime qué modelo quieres ¿Ya vino Luis? ¿Ya está viniendo Luis? ¿Va a venir? Allá Adrián Bro, una Bro, una RTX 2060 ¿Cuánto lo dejas? Parece que China La RTX 2060 La de acá, mira La de acá Me estoy dejando a mil Mil cuatrocientos ochenta soles Mil cuatrocientos ochenta soles No puedo cargar todas las gráficas No puedo cargar todas las gráficas No puedo cargar todas las gráficas Las dieciséis cincuenta La estoy rematando A mil cincuenta soles Si vienes esta semana Hermano La RTX 2060 A mil cuatrocientos ochenta soles Ya, pero chido Ahora si te puedo colaborar Que tienes mejores Claro Wiggy JT ¿Wiggy JT ha venido a comprar ¿Tú eres el que viniste ayer? Y comprobaste que tenemos los mejores precios De Wilson Dime, confírame Wiggy JT ¿Tú es el que viniste ayer crack? Wiggy JT Ayer vino un pata Y comprobó que tenemos los mejores Hoy vine a pasear en Wilson Ajá Allá Viniste a pasear Pero has comprobado Que tenemos los mejores precios ¿Ya ves? Has comprobado Que tenemos los mejores precios Los suscriptores Están diciendo en vivo Que tenemos los mejores precios Gente Confirmado Confirmado No lo digo yo Lo dicen suscriptores Fui a tu tienda Dice Ajá Wiggy ¿A qué hora viniste hermano? Entonces Jimmy ¿Tú lo has conquistado? Entonces a este pata Porque yo no he estado Dice un pata que ha venido delante Y yo no le he cotizado Tú lo has cotizado Mi Mi causa Jimmy La ha cotizado Wiggy JT Ha comprobado Que tenemos los mejores precios De Wilson Nadie nos supera Somos imparables Gente Ajá ¿Qué dice por acá? La gente que dice 60 No tengo Mira mi descripción Los madafakas Tiene una pregunta Tu último video De 3200 soles Para que cueste 3.000 ¿Qué tanto cambiaría Ese presupuesto? A Procesador Le cambiamos el procesador Y te lo dejo a 3.000 A 1.3 Innombrable O le bajamos a la gráfica Tú decides Sacrificas tu gráfica O sacrificas tu procesador Hermano Y tú le dejamos Innombrable 1.3 De 3 ventiladores 2.000 2.100 2.100 Adolfo Hola Hola Manos ¿Qué tal? La Rx 6.600 XT La estoy dejando A 1.575 4D PC Master 4 Y te llegó El adaptador De 6 pines Ajá No Todavía no me ha llegado La otra semana va a llegar Ay Casi 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 Sábado Voy a comprarte Claro Crack Viene sábado Me cotiza amigo Tienes que decir Que vienes de mi parte Pero hermano Has venido como ninja No te hemos visto O te has cotizado Mis patas Acá ahí Y ni cuenta Tienes que decir Que vienes de parte De Chiru Yo te cotizo hermano Ajá El que preguntó Por el adaptador No Ha cotizado Dice Y ha comparado precios En todas las tiendas Y ha visto Que tenemos Los mejores precios De Jimmy Allá 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 Está bien Está bien Ya han comprobado Que aquí tenemos Los mejores precios No lo digo yo Lo dicen los suscriptores Gente Todo Y me cotizó Un adaptador Allá Sí Dice El adaptador Allá Pero no avisaste Hermano Yo pensé Yo pensé Que eras Así nomás Un transegunte Un transegunte O soy tu suscriptor Hermano Tienes que decirme Jefferson Max Envíos Ventura Rivera Chiru monitora Menos de 500 soles Sus hercios Y pulgadas Un monitor Un monitor más barato Que tenemos Hermano Este Jimmy 470 Ya 470 470 Cero ¿De cuántos Hercios es? 75 Hercios 470 soles Es el más barato Que tengo Ajá ¿Qué dicen por acá? Repara el acto Chato ¿Repara el acto? Claro Reparamos el acto Reparamos Chato Van a traer su acto Después no Reparamos el acto Tarjeta gráfica Tu PC También le hacemos Mantenimiento Hacemos de todo Aquí gente Tenemos Buenas Precios Hacemos A buenos Precios También el mantenimiento Si compras tu PC Ajá Precios baratos Tienen que venir Pero Tienen que venir Esta semana Todavía más barato Ya ves WikiJetay ¿Ya ves? Aquí tenemos Tu barato Tu barato Dentro No Acá dice ¿Qué es esto? No Acá dice ¿Qué es esto? No No ¿Qué dice acá? ¿Cuánto cobra mantenimiento? ¿Qué dice por acá? ¿Cuánto cobra mantenimiento? ¿Quieres limpiar su PC acá? Dice ¿Cómo se llama? Pedro Gamarra ¿Cuánto cobra Chato? 50 lucas Ya Si vienes mañana 40 ¿No? Si vienes mañana Ya Si vienes mañana 40 Precio normal 50 ¿Dónde pueden encontrarme? ¿Saben dónde Estamos hermano? Estamos aquí En Ciberplaza Segundo piso 2A102 La tienda se llama TGS Computer Escríbanme Lo que quieren cotizar O quieren que le mande fotos A la tienda Cómo llegar Todo Dirección exacta Hermano Escríbanme al 924-586-690 Hermano También hacemos Envío Envío a provincias Hermano No importa en qué provincia Te encuentres Te hacemos el envío Hermano Por Sharon No es malo Si quieres Búscalo 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 Lo que he puesto Búscalo Y vas a ver Que no vas a poder Ya Búscalo Búscalo Normal Tranquilo Vas a comprobar Que igual Acá estamos mejor Ya Si no Que vas a seguir Diciendo Diciendo cosas Que no estamos Ya Acá Los disipadores Que tenemos atrás El primero A 70 soles 70 soles No Jimmy El de un fan Y el de dos fans 110 Ya De un fan A 70 soles Y el de dos fans Que se ve más elegante A 110 soles Disipador Para que tu procesador Este frío 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 Claro Frío Como La E Bueno Lo va a hacer Tomás Chato No le digo Ya ¿Qué dice? La 10.50 TI ¿La de acá? 970 soles 970 soles Es la versión Gaming Gaming X Marca MSI Hermano Dos ventiladores ¿Qué marca son Esos disipadores? Ajá Son la marca ¿Qué marca son Disipadores? Cool Store No Cool Store Cool Store Ya La 1660 A 1199 1199 1660 De 6 gigas Te conviene una 2060 2060 La que tengo 2060 Somos 40 personas Oye Eso que ni siquiera Es compartido Gente Ya saben Unas en mi grupo Whatsapp Unas en mi grupo Whatsapp Voy a estar pasando Catálogos Ofertas Promociones De todo De todo tipo Gente De todo tipo Ajá Un y tres décimas ¿Qué tanto aguanta para jugar? Y primer Un y tres décimas Le puedes poner Hasta una RTX 2060 Máximo Si le pones más Normal le va a ser Pero te apresas A jueves de botella Y no vas a poder aprovechar más Una 2060 Acá La gente se está uniendo al grupo Ya saben A los que se han unido Recién Vos están viendo catálogos Y lo que quieren Asesoría personal De parte de Chiro Acá Yo Gente A 924 5866 690 Cracks Y yo le mejoro su PC Su pro forma Todo le mejoro Gente Al mejor precio de Wilson Gente Nadie se compara acá Nadie se compara con esta tienda Gente Somos la mejor tienda de Wilson El catálogo Está en tu Whatsapp Claro El catálogo de qué Y catálogo de varias cosas La 2060 de 12 GB Precio dice La 2060 de 12 GB ¿Quieres la de 12 GB? ¿No quieres la de 6? Claro que sí hermano Claro que tengo la de 12 La de 12 GB Hermanos ¿Saben cuándo está la de 12 GB? A ver En la marca PNI Tengo A 1670 soles 1670 soles De 12 GB Ajá De 12 GB Hermano Ajá ¿Qué dice ¿Qué dice Económicos? ¿A qué precio tiene? Ajá Danicu Ya normal No es normal Pero comparte 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 el directo Gente Que más gente Se una Gente Gente Dígame Los 40 Que están acá Los 40 Quisieran ganarse Un Cori 5 10400 CF En una rifa De a un solo Gente Dígame Dígame Queremos el Cori 5 Quieren 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 ¿A qué que dice Chilo? ¿Tienes PC? Porque es como ITX Solo que No, no Tengo Tengo este Gente Dígame Dígame ¿Están de acuerdo? Una rifa A una luca A una luca Por un Cori 5 10400 CF Manos Monitor Monitor Lo que quieren Lo que quieren Este Lo que quieren Componentes específicos Como Antonio Sánchez Que me ha mandado Un monitor Y sus características Y todo Escríbanme Al 924-586-690 Ya saben Ya Escríbanme Si queremos Si Si Queremos El i5 10400 CF A un solo A una luca Mi caso Se está haciendo El diseño Únense a mi grupo De whatsapp Síganme en Instagram Como ChiloTV1 Voy a estar comentando También En la comunidad De YouTube También vamos a estar Ahí promocionando Todo el diseño Y todo Ya veo Si quieren El Cori 5 10400 CF Por una luca La gente quiere Pedirme La gente Pero Compartan Avísenle A sus amigos De cole A sus amigos De la universidad De su instituto De su colegio De su barrio A su vecino A su tío A su primo A su padrino A su perro A todos Avísenle Que vamos a estar Un Cori 5 10400 CF Mañana Mañana va a salir El diseño Mañana Mañana voy a mandar El diseño Y ahí está el yape Todo gente Acá voy a traer La ánfora Mañana Todos los días Estamos en directo Todos los días Voy a traer la ánfora Para que vean Que estamos echando Me tienen que enviar Su nombre real Gente Su nombre real Porque después van a venir Trata algo de case De oferta Que tenemos En procesadores Como el Ryzen 5 5600G O cualquier cosa Mejoramos Proforma Mejoramos Tu PC Gamer La aumentamos De RAM SSD Gráfica Procesador Placa Case Mejor monitores Cualquier cosa Mejoramos La preforma Algunos seguramente Conoce Otras tiendas Mejoramos Su preforma Sir ¿A cuántos gigajercios Va el I5 2.5 gigajercios Si no me equivoco Mira mi instrucción Si no me equivoco Hermano 2.5 gigajercios La 2060 2.6 gigabyte Solo a precio Ajá De nuevo me preguntan Por la 2060 2.6 gigabyte ¿Quién? Parras Carmelo La 2060 De 12 gigabyte Ojo Estoy hablando De la de 12 1.670 soles Hermano O sea Pasa limpio Ajá Pero hasta que lo pase Hasta que lo pase Trae hermano Ya se puede demorar Vende lacto Que no Vende lacto Claro que vendemos lacto Hermano ¿De cuánto quieres tu lacto? 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 Soles hermano Así sea PC O lacto Tenemos aquí todo Escríbeme Al 924 586 6.90 Escríbeme Escríbeme Que te cotizamos Al mejor Precio De Wilson ¿Cuándo está La RTX 3060 Ti? Ajá Tenemos una 3060 Ti A 2.499 Soles A 3 Panes 3 Panes Hermanos Marcas gigabyte Dani El Cori El Cori 11.400 El precio original El 11.400 F ¿Sabes a cuánto lo tenemos acá? 690 soles William Carvajal ¿A cuánto la RTX 3070? RTX 3070 2.450 soles Alex No tengo esa gráfica hermano No tengo Esa gráfica Se nos han acabado Porta Porta Es Rucinar ¿Vosotros? Registered Si Y Is Samsung, precio mendigo, dice el monitor Samsung, 620 te le dejo, 24 pulgadas, 75 hercios, hermano, Samsung Samsung tenemos Samsung, LG pero cualquier marca que tú quieras la tenemos aquí, Asus también tenemos Tooth Gaming tienen ahí no lo decimos nosotros, nos dicen los suscriptores, los que han venido a comprar, hermano los que han venido a comprar, lo confirman, que tenemos los mejores plays, hermano Jesús, hola Jesús, hermano dice, la 3070 ya te voy a decir el precio de la 3070 tú calcula, hermano, la 3070, ¿sabes a cuánto lo tengo? la 3070 de dos ventiladores a 2450 soles, y la 3070 lo tengo a 3590 de tres ventiladores alexandro santo guamaní condorio hola hermano, ¿qué tal, alexandro? ¿cómo estás? de esas dos tarjetas que me acabas de mencionar obviamente que la RX 6600 XT le gana, hermano, tiene 8 de virrano y es mejor, ya, si lo comparas con una 3060, ahí sí, le gana la 3060, pero ahorita las dos que me ha puesto, la RX 6600 XT es mejor la Destroyer, ¿a cuánto le tengo? ok la Destroyer, ok, ya Santi, hola Santi, ¿qué tal, hermano? Michelle, chido, los monitores esteros son baratos pero algunos dicen que fallan, ¿es verdad? nada, hermano, hemos vendido un monitor estero a más de 10 años, hermano y ninguna queja, hermano, ninguna queja, hermano, pero si normal, si no quieres esteros, tenemos Samsung, tenemos el G, tenemos Asus, normal normal, pero o sea, yo te digo que este dos también es muy bueno, no tenemos ninguna queja hasta ahora ajá, chido ¿qué i3 tienes, de novena o décima? tengo i3 de novena, décima, onceava hasta de doceava doce mil cien tenemos de todas las generaciones, de novena para arriba y si quisiera comprar algo desde Arequipa me lo mandaría si eres de Arequipa, Huancayo, Cajamarca, Trujillo de cualquier parte de Perú claro, cualquier provincia, cualquier distrito te la enviamos por Shalom o Olve, hermano te la enviamos, hermano te la enviamos tu PC Gamer, tu gráfica cualquier cosa que quieras acá, hermano te la enviamos entonces si quieres que lo grabemos en vivo o quieres hacer videollamada mientras estamos armando tu PC para que corroborre ya me lajeé, me lajeé ya la RX José, ya José Guillén la RX 1600 XT en test no le ganaba la 3060 van por ahí, hermano van por ahí, van por ahí Lynn Chávez monitor de 34 o 49 precios 49 un monitor de 49 es una tele aunque si hay si hay, si hay, si hay pero tendría que ver de 34 si tengo 1400 en marca Samsung salud desde Tijuana México hola Alvis Alvin Alvin Hola que tal el don de atrás saludó el ja ok crack mandan a México mandan envíos internacionales envíos internacionales somos 40 ya gente los que han entrado recién únanse a mi grupo de whatsapp los que han entrado ahí estamos haciendo ofertas catálogo de case los clientes comprueban que tenemos los mejores precios de Wilson los mejores precios de todo Lima hermano no vas a encontrar más barato te lo aseguro Chiru saludos para mi mi compa que Joel Pizarro es tu mi compa te está saludando te está saludando mira acá es ajá claro te está saludando te conoces dice allá ajá ahí está está ha comprobado ajá tenemos ajá monitore el G24 a cuánto dice a ver deja de cuánto de cuántos carlos quieres 75 144 240 hercios claro te conoces acá ha comprobado que tenemos los mejores precios hermano qué dice acá qué hay de subasta hoy Leonardo Garibald qué quieren de subasta gente una gráfica qué quieren de subasta qué quieren subastar vamos a subastar una dime qué subastamos qué una 30 60 quieren llevarse una 30 65 soles hermano qué qué están bajando claro aquí tenemos las mejores gráficas aquí al mejor precio hermano escríbeme al 9 24 5 86 y ahí te damos una cotización con las mejores gráficas al mejor precio no vas a encontrar más barato tengo dos monitores hay no sé pero anda más barato acá voy a enviar mi link de nuevo de whatsapp ya unan 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 ahí voy a bajar varias cosas varias ofertas ofertas verdaderas ofertas nada nada que esas nada no decir nada más ya ya subasta teclado dice subasta teclado la gente ya pero digan todos queremos subasta de teclado subasta de teclado escriban todos a ver que la no me la bajen no soy así ajá manito case ante df600 precio rx 1500 x precio nataniel mauricio harapa o largo tu nombre hermano ajá ¿sabes a cuánto te la vamos a dejar a ver déjame ver te voy a dar un precio cachina la rx 1500 x de 4 gigas ajá 1170 soles si vienes mañana 1150 ya 1140 ya para que vengan ¿cuánto la 3060 el char el tiburón 1999 soles dos fanes 12 gigas rifo 2060 35 soles por persona no hermano es que la gente no va a pagarme 35 lucas peneca gente ya saben ya vamos a sortear mañana voy a bajar el diseño este de un procesador corey 5 10400 f que puede ser tuyo a un sol nada más un sol te puedes vas a llevarte un corey 5 10400 a tu casa hermano ya tú ves lo que haces vendo la vende una RTX 2060 asus a cuánto 1500 soles asus hermano pero si quieres 1.480 ya saben ya todo barato todo barato José Guillén dice Miquín una consulta esa RX 6000 XMech a cuánto la vendiste y con qué se diferencia con la Gaming X esa versión como sabes que vendí una RX José Guillén tú estuviste acá hermano o eres adivino o eres adivino José Guillén ¿cómo sabes que vendí una RX ah ya 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 sé del grupo de WhatsApp de este padre ya sabes me estoy confundiendo del grupo de WhatsApp ¿cuánto lo vendí? lo dije a 1565 pero como dijo vengo de parte de Chiru le dejé a 1550 Miquín ¿qué tal son las Sotac? Trinity bueno Sotac es una marca bueno recién de mercado pero normal o sea también es bueno Dani Cus ajá ¿qué quieren saber? a ver ¿qué más? ¿qué más gente? somos 43 personas ya saben ya un Cori 5 dime está haciendo el diseño el real diseño para que la gente se entere para que ajá para que todo el mundo se entere que estamos sorteando a un sol nada más mañana traemos la ánfora vamos a hacer todos los días en vivo para que miren cómo estamos llenando la ánfora con su nombre con su nombre Jesús Rosano entonces mejor cómprate una gigabyte una asus pero o sea no es que sea mala la marca gráfica 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 que están liquidando stock para la red no hermano pregunta esta es la mejor tienda de Wilson por eso está barato barato esta es la mejor tienda de Wilson ¿cuánto con 2.800 soles? ¿qué quieres hermano? ya mira mira ¿saben qué? la 3070 ¿saben qué ya me reíe? la 3070 Ventusa MSI de dos panes la voy a dejar a 2.499 soles 2.499 soles una 3070 es de 8 gigas ¿qué más dicen? el precio de una RTX 3060 Diego Areo la 3060 la tengo a 1.999 soles 1.999 soles un Ryzen 5 5600X está bueno ¿saben cuánto lo tengo? ya me acordé 960 soles otro modelo otro modelo de 3070 tengo la marca ¿cómo se dice? el Vega ¿no? EVGA ¿no? EVGA la RTX 3070 esta es de tres ventiladores ¿saben a cuánto? a 2.890 2.890 así es de tres panes para que te dé frío 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 ¿a cuánto la RTX 2060? dice la RTX 2060 a 1.480 soles dice Cinedine Arce ¿a cuánto la RTX 2060 Super? 1.399 soles hermano 1.380 si viene mañana una silla gamer hermano tenemos silla gamer dime ¿qué color quieres? amarillo rojo negro azul verde tenemos de todos los colores todos los modelos por ejemplo esta que es es más serio pero si quieres rojo negro amarillo verde también si quieres verde también tenemos del mismo modelo otro modelo si quieres esta por ejemplo la estamos dejando a 690 soles o envíame ¿qué modelo quieres? a 924-586-690 mi hermano envíame la foto tu modelo quieres pero a esta la estoy dejando a 690 si vienes mañana a 660 si vienes mañana esta de acá te doy a 660 ¿qué dice acá? ¿cómo se llama Matilde? por favor estoy ahorrando para mejorar mi tostadora ajá la tienda se llama CGS Computer hermano ¿sabes dónde estamos ubicados? estamos en Ciber Plaza segundo piso 2A 102 hermano estamos al frente de Real Plaza Centro Cívico como lo quieran llamar hermano ya si viene el domingo ya voy a estar hasta domingo hermano voy a estar hasta domingo ya domingo confirme en la hora que van a venir de lunes a domingo ya por esta semana porque normalmente es de lunes a sábado hermano lunes a sábado desde las 10 de la 11 de la mañana hasta las 8 de la noche que mal soy de Arequipa claro hermano pero si eres de Arequipa Trujillo Huancayo de cualquier provincia no hay problema hermano si eres de Arequipa te hacemos envío por Shalom Olva normalazo te enviamos tu PC ya sabes si quieres igual en vivo te haremos por videollamada y mira tu ensamble hermano en vivo te explicamos todo si un caso desea si no quieres te lo embalamos y te lo mandamos crack tienes opciones tú decides tú decides dice hay envío a esta provincia claro a cualquier provincia del Perú hermano ya mira Stig Girl Craft no sé cómo se dice lo que quieren así cómo se dice productos específicos y tal vez no le diga el precio ahorita porque no me lo sé ahorita porque no tengo el catálogo de esos escríbanme al 924 586 690 yo le contesto el mejor precio del Perú hermano cuál placa hay placas que soportan Ryzen 3200G y también que aguante para poner ya Francisco ahorita seguro tienes un Ryzen 3 3200G y quieres un Ryzen 5 5600G más adelante quieres mejorarlo tranquilo tú vas 320 tú vas 520 tú vas 450 tú vas 550 cualquier de esas placas perfecto Francisco ajá Master la RTX 307Ti más económica dice la más económica que tengo 2499 tres fans ahorita la que tengo ahorita Gigabyte Sebastián cuánto está quizás una RTX 2060 por favor hola Sebastián qué tal hermano cómo estás RTX 2060 6 GB 1480 solcito nada más Nacho Vidal chino monitor 24 Samsung IPS no vean no sé tu diseño hermano tú qué sacas tex precio la RTX 3060 3060 3060 12 GB 1999 soles nada más Chiru tienes 3060 a ti Sotac 30 no no en Sotac no tengo hermano no tengo Sotac no hay Jair Joe Moriano Quispe hola Jair qué tal cómo estás hermano cuándo está Ryzen 5 5600 G se dice cuándo le estoy dejando 720 soles si vienes mañana 715 si vienes mañana ya 710 710 hermano 710 ya me rayé y si quieres compensar completa 700 mañana o esta semana hasta esta semana voy a dejar estas promociones que estoy dejando ya Santi ¿cuál refrigeración líquida tienes si me recomiendas hermano te recomiendo una de Cooler Master pero hermano costo de una fuente 600 Cinedine Arce certificado bronce no me acuerdo cómo se dice acá ya acá tengo una refrigeración líquida de la marca Deep Cool ¿saben a cuánto le estoy dejando? ¿saben a cuánto le estoy rematando? 390 soles si vienes mañana o esta semana 380 380 soles esta refrigeración líquida para que esté frío full RGB hermano mira 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 esta refrigeración mira esta refrigeración va a estar frío tu Cori 5 12400 tu Cori 7 tu Cori 9 tu Ryzen 9 tu Ryzen 7 tu Ryzen 3 ajá ¿qué dice por acá? oye Chiro para navidad habrá promociones me imagino claro para navidad también habrá promociones hermano pero te recomiendo comprar ahorita Jesús MC algo humilde para mis fan guys una RX 590 chico no RX 590 te va a costar carísimo incluso ni siquiera en el mercado vas a encontrar en segunda Jesús yo te recomiendo mejor ¿sabes qué? te recomiendo una 1650 hermano que la tengo a 1060 soles bro hasta que tarjeta gráfica le puedo poner a un Intel Cori 5 8400 le puedes poner hasta una 1660 hermano para que vaya perfecto vas a sentir una diferencia en los gráficos juegos o ediciones que hagas pase el catálogo yo voy a pasar los catálogos terminando el directo voy a pasar esta tienda tiene más de 10 años hermano tenemos 10 años aquí en este mercado por eso somos conocidos somos conocidos hermano y tenemos los mejores precios los mejores precios de Wilson ajá José Andrés Vidal Arias escríbeme al 924 586 690 y te doy la más económica bro tengo un procesador Ryzen 5 2600G y una placa su vectra le puedes poner una 1650 una 1660 le puedes poner enjoy a St. Craig no sé cómo se dice Tirones de los Vargas no tampoco sé cómo se lee Tirones no Tagron no sé cómo se dice hermano los mejores precios claro yo no lo digo los suscriptores lo comprueban tenemos los mejores precios del Perú hermano los mejores precios de Perú los suscriptores lo han comprobado cuánto wax se necesita cuánto wax tranquilo con tus 600 wax Diego Aredo Aredo claro 600 wax si quieres asegurarte 650 pero con 600 wax suficiente está con 550 normalazo Dani Kuz qué tal sería un Coli 5 6400 y una RTX 3060 perfecta equilibración perfecto perfecto es un buen combo crack es un buen combo hermano no hubiera ningún cuello de botella nadie estaría perfecto tu procesador y tu tarjeta grafic hermano con tu 16 de RAM 2x8 dual channel perfecto si quieres poner el 32 y hacer el quad channel igual ajá José Guida de mi king de que usted tendrá anticipadores noctua también tenemos hermano escríbeme 924 586 690 pero yo pensé que Pablo Martínez traeme una Pablo Martínez traeme una cotización de lo que acabas de mencionar y yo te lo mejoro crack te lo dejo más barato los mismos productos yo no lo puedo mencionar yo no lo puedo mencionar pero a Pablo Martínez sí me lo traes tu cotización ojo actual actual no me vas a traer de 10 años no 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 traes actual y yo te la vendo más barato Pablo Martínez Pablo Martínez para que compres ajá José Antonio Magallanes Bonifacio vende lectoras de Blu-ray no hermano de lectoras si no tenemos AC Gamer a cuánto una fuente de poder 600 watts 250 260 soles 80 plus bronce certificada por la NASA Ventura Rivera equilibrio perfecto esa es claro Ventura Rivera sabe pero hermano Victoria Rivera ha venido a cotizar antes acá también una a su estrella podría contar no 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 año a una de 320 o sea de que entra le entra 360 pero yo no te recomiendo ajá que tan malo es el cuello de botella o sea no es que sea malo sino que lo limita a tu bien a tu gráfico bien a tu procesador Chiro la firme se lo llevo claro tenemos los mejores precios Ventura Rivera cunebas 246 hermano manda el catálogo del Actos Gamer perfecto claro que sí me acaba el cotizador Jimmy va a mandar los catálogos ahorita está terminando de editar los catálogos los mejores catálogos del Actos Gamer el Actos 2000 por oficina ¿cómo se llama tu tienda? Jaime Jesús hola Jaime Jesús ¿qué tal? la tienda se llama CGS Computer estamos ubicados acá en Ciberplaza segundo piso 2A 102 hermano estamos al frente de Real Plaza Centro Cívico o este de Real Plaza gente ¿de qué ciudad? estamos en Perú hermano Lima, Perú cercano de Lima aquí Ciberplaza hacemos envío si eres de si eres de de provincia no hay ningún problema hermano te enviamos por y tu PC va a llegar a salvo gente ajá una 30 y 60 la tenemos a 1.999 soles ya papi ¿cuándo puedo hablarte por whatsapp? no de paso Dani es que si puedes recomendarme algo porque no sé mucho sobre cómo norma una PC dice 924-586690 escríbeme al whatsapp todos díganme gente gente somos 50 personas ahí nomás aguante gente mañana vamos a estar abriendo un sorteo no una rifa a un sol te puedes llevar un Cori 5 10.400 CF ya a un sol a un sol a un sol a un sol un Cori 5 10.400 CF hermano 10.400 CF hermano chira hasta cuántas cuantas puedo poner con tarjeta de crédito en tu tienda puedes poner máximo de cuantas cuantas puedes poner este Jimmy dos años un año si 24 meses tranquilazo hasta 24 meses gente quieren hacer una rifa una rifa una rifa a un sol a un sol un Cori 5 10.400 CF un Cori 5 10.400 CF a un sol hermano no firme firme mañana voy a estar haciendo un diseño un diseño voy a estar haciendo a una loca a una loca te puedes llevar tu Cori 5 10.400 CF vamos a hacer directo todos los días para que vean que estamos metiendo en la ánfora todo en la ánfora a una luquita a una luquita nada que compran un producto para que entres a la rifa nada que compran a una luquita una luquita y ya estás participando en la rifa una luquita hermano ajá que trajate gráfica me recomiendas con 2.000 soles ajá te recomiendo una RTX 2060 la tengo a 1.999 soles ajá aquí dice Chiru somos 52 donde está el sorteo del cañonazo dice somos 58 personas gente ya saben ya somos 61 personas gente gente únase a mi grupo de Basak que estoy haciendo cotizaciones no cotizaciones también y ofertas dejo ofertas de case este mouse teclados monitores placas procesadores tarjetas gráficas disipadores de todo que tenga que ver con tecnología de mouse pack también si quieres teclados económicos teclados de 100 soles de 200 soles de 300 soles este monitores también de 75 Hz 60 Hz 144 Hz 165 240 Hz lo que tú quieras 2K 4K 5K ajá estamos haciendo vamos a hacer una rifa el día de mañana vamos a ir progresivamente gente ya saben avísenle a su pata de barrio su pata de cole su pata de la universidad de a su tío su vecino su perro su padrino a todos avísenle que vamos a hacer una rifa un sol ya macho vidal mandame hasta 24 así se ha puesto mi casa rtx 2060 de 12 gigabyte rtx 2060 por aquí todo lo que comenta le estamos haciendo caso mi gente 1670 soles 12 gigas rtx habla bien donde es para ir dice ajá estamos aquí pero va a ir progresivamente no es que mañana vamos a rifar mañana va a abrir recién la rifa pero hermano mañana va a abrir la rifa para que participes la 1650 Piero Palomino hola Piero Palomino te lo dejo está en 1060 si vienes mañana 1050 si vienes esta semana te voy a dejar esa promoción 1050 soles 1650 dos ventiladores hermano la 3070 no esa ya estoy con mi tío viendo tu directo casi leo eso no la GTX esa no tengo pero hermano tengo GTX la 1050 Ti la estoy rematando hermano la 1050 Ti la tengo a 970 soles mira 970 soles la versión gaming dos ventiladores MSI hermano compartan compartan para hacer más ya saben a todos los que me están escribiendo yo lo voy a cotizar gente yo lo voy a estar cotizando poquita a poquita para gente estoy haciendo directo y me voy a tomar tiempo cotizando gente ya saben somos 55 personas ¿qué hago cargando esto? guarda esto te mandaron saludos tu pata pizarro claro ha comprobado ha comprobado la que dice RX 470 no tengo hermano GT210 200 soles GT210 200 soles 180 decibeles tenemos todo tipo de datos Alonso TUB Gaming la oficina con 1650 2060 de todo gente aquí vendemos de todo en esta tienda y todo barato todo sellado con un año de garantía en cualquier producto que compres hermano en cualquier producto que compres Chine Reservoir no sé por qué te pones eso pero no tengo esa ya tienes que ir de PC tengo que ir de PC a mi grupo de Whatsapp ahí voy a estar enviando el catálogo de keys tenemos keys de 200 soles 300 400 hasta de 500 pero por lo mismo no tengo esa gráfica y ya no está ya no está en el comercio ya no fabrican vas a encontrar pero de segunda ajá a ver qué dicen por acá Jimmy entonces si es el diseño el diseño más épico que hayas hecho en tu vida ajá y ya sabes el que te mandé foto captura la versión a ver no lo digo yo lo dice acá el crack chato chato cuál es mejor una 1660 super o una 1660 ti dilo chato la ti claro la ti te dije o no la ti es mejor acá chato lo confirma para que no digas que solamente lo estoy diciendo yo sino acá un experto que tiene más de 20 años armando computadoras las 11' lo estoy tirando vamos Danielle pues tenemos problemas Ajá, disco de un terabyte, Nito Miller, 195 soles. ¿Por qué haces eso? Ya, únanse a mi grupo de WhatsApp, los nuevos que han entrado, únanse al grupo de WhatsApp de Chiru, únanse ahí, estoy dejando reales ofertas, hermano, reales ofertas, gráficas, posadores, placas, monitores, teclados, cámaras, todo lo que tenga que ver con tecnología, hermano. Chiro, ¿qué hora cierra la tienda? Dice, no, acá cerramos a las 10 de la noche. No, mentira, a las 8 de la noche cerramos, hermano, hasta las 8 pueden venir. Y ya saben, si eres de provincia, hacemos envío a todo el Perú, hermano, a todo el Perú, si eres de provincia, tranquilo, que tu PC va a llegar, tu PC va a llegar porque estás comprando acá con el tío Chiru, la 2070 Super no tengo, pero hermano, la 2070 Super no tengo. Tendrían la 2060, la 3060, la 3070, 3080. La Super ya no hay, hermano. Tendría Mayrol, Mayrol Oliva, ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mayrol Oliva. No tengo esa. Tengo la RX 6500 XT. Esa tendría. A 1170. La RX 6500 XT de 4 GB. Incluso te lo puedo dejar a menos si vienes esta semana. ¿Cuándo está la GTD extraña? Me falta el disco. Y Ryzen 5 5, lecho, droga. Disco ya. Ryzen 5 5600G. 720 soles ya. 720 soles. Si vienes mañana, 710 soles. Si vienes mañana, el precio normal 720 soles. Ajá. Tengo Ryzen 9. ¿Qué gráfica me recomiendas? Una 3080, pero. Hasta una 3070. Hasta 3060. Lo que voy a poner. Guante. Cambio una PC Game por un canal de 100K, hermano. Pero. No, 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 nada, hermano. No pasa nada. No pasa nada. No, 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 no. Está bien, está bien. Somos 52 personas. Estamos mañana, el día de mañana, vamos a abrir. Vamos a abrir recién la ánfora, una rifa, a una luca, a un sol, gente. Un sol peruano. Vejen un sol, una luquita. ¿Saben qué? Vamos a sortear un Cori 5 10400. Así que estén mañana atentos al stream de mañana, al en vivo stream que estamos haciendo en YouTube todos los días, gente. Todos los días. Monitor calidad-precio. ¿Qué monitor quieres? LG, Tero, Samsung, Asus. Ah, ya entró, hoy, sí. Ya, suscríbete, hermano. Ya, 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 gracias. Ya, mañana chambeo, dice. ¿Será el sábado que voy a atender algún código de descuento? Sí, el código de descuento. Cuando vengas a la tienda, solamente di que vienes de parte de Chiru. Y ya está allá. Precio de una fuente de 650 watts a 250 soles, hermano. ¿Cuánto sale la Play 5? Y la Play 5 te la dejo a 3200 soles. Pero acá no hay, en otro lado. Escríbeme el WhatsApp. ¿Dónde se ubica? ¿Ya vino a mí? Oye, oye, pásame tu 30, 60, ¿sabes? Ajá, estamos ubicados. ¿Saben dónde estamos ubicados, gente? Estamos en Ciber Plaza, segundo piso. Dos a 102. La tienda se llama CGS Computer. Estamos al frente de Real Plaza, hermano. Vendemos case, hermano. Vendemos case. Únense a mi grupo de basada, gente. Únense ahí. Voy a estar enviando diferentes tipos de case. De 200 soles, 300, 400, 500 soles, gente. ¿Cuánto está la R? No, la 2060 TI no tengo. La 2060 normal. André y Axel. ¿Algún teclado que recomiendas, hermano? Tengo uno de 130 soles mecánico, pero si quieres una mejor marca, te recomiendo la marca Rivals. A ver, ¿se mira o no se mira? Ah, no se mira. Ah, pero está 190 soles. 100% mecánico, RGB, puedes cambiar las luces. No, aquí Boxeri no tengo, Maylor Oliva. ¿Por qué? Aquí vendemos más que nada PC Gamers. A ver, ¿será que si amo esa PC, funcionará con mi TV de 50 pulgadas por mientras siempre? Dice, claro que sí, hermano. No, si compras tu PC acá, va a funcionar perfectamente con tu televisor, TV, como lo de que... Claro, hermano. Si compras tu PC acá va a funcionar, si compras en otro lado no va a funcionar. Ya. La, hermano. Y cinco doceava, ¿cuánto está? El y cinco doceava, ¿sabes cuánto? Me estoy dejando 859 soles. 850, si vienes mañana, Nelly Díaz Contreras. A ver, José Guillén, mi King, tendrá esos audífonos super... Los que quieran. Componentes específicos, escríbanme al 924-586-690. Hola, tengo en memoria dedicada el video que está... ¿Crees que el link de mi data 2? Yo con mi teclado K, B, 809... Dota 2 te corda hasta con una tostadora, dice. Ja, somos 49 personas, hermano. Estamos haciendo una real rifa el día de mañana. Vamos a abrir recién la rifa, hermano. La ánfora, como lo quieran llamar. O la caja donde se mete la rifa. No sé. Ya sabes, gente. Ahorita voy a pasar el catálogo de gente. Tranquilo, tranquilo. Dime, también me pasa el catálogo del acto. La gente quiere el acto. La gente quiere el acto. La gente quiere... Ya. La gente quiere el acto. A ver, el Ryzen 7 5700G ¿Sabes a cuánto lo voy a dejar? ¿O a cuánto lo vamos a dejar acá en CGS Compute? 1190 soles, que gente, 1190 soles A ver, una tarjeta gráfica calidad precio Habla Luis, ¿Qué tarjeta gráfica le da precio, hermano? Una no tan barata ni tan cara que rinda para todos Y 660 super, hermano 1390 soles, hermano Te va a rendir para todo A buen precio y todo De 6 de birran, pues ¿Qué dice? Cuando vayas, te tiras un... Cuando te vayas, te tiras un gá, dice Chato, ¿Quieren que diga gá, dice? Dí gá, gá La gente, la gente se va a conectar Gá, digo Estamos aquí en CGS, en Ciberplaza En Ciberplaza, segundo piso 2A102 Al frente del Real Plaza, hermano Centro Cívico Japa, los que han entrado recién Únense a mi grupo de WhatsApp, gente Únense a mi grupo de WhatsApp Ahí voy a estar pasando el comunicado Del Cori 510400F, hermano Todo va a ser en vivo Lo que ponemos en la ánfora Todos sus datos Va a ser en vivo ¿Sabes cuánto le va a costar la rifa? Una luca, hermano Una luca Un sol peruano Un sol, pero un nuevo sol La tarjeta gráfica sube, baja Se ha puesto loco este mercado Pero aquí vendemos todo barato Todo barato Todo barato Únense al grupo de WhatsApp, gente Ahí estamos bajando varias promociones Varias promociones, gente Varias promociones ¿Quieres tu GTX 1650? Aquí tenemos ¿Quieres tu GTX 1660? Aquí tenemos 1660T 1660Super Aquí tenemos RTX 2060 Como esta, mira 2060 1480 soles ¿No te gusta esta? Tenemos MSI 1500 soles ¿No quieres esta? ¿Quieres una más potente? Tenemos una RTX 3060 ¿No te gusta este? En video Como se diga, hermano Tenemos RX De la AMD Pues RX 6500 XT RX 6500 XT Tenemos tope, crack Hola, mecha master Hola, crack ¿Qué tal? ¿Por qué tengo una de estas tan tarde? ¿Alguno el Thor con doble queen? No entendí, hermano Marco Antonio Valle Ruiz Chivo Y algo fast Algo fast No sé dónde se ha metido algo fast Disipador de aire Desde 70 soles Tenemos uno Tenemos uno doble A 110 soles Ryzen 5 5600G 720 soles 720 soles, hermano No volvamos locos Si viene esta semana 710 Compra PC completa 700 Tu Ryzen 5 5600G Ja Me conecta Me conecta Estado en clase Dice Ya está bien, hermano No te preocupes Pero comparte, hermano Ya saben, ya Los clientes que han venido a comprar Han comprobado Que tenemos Ya saben, a todos Le voy a estar cotizando Al mejor precio De Wilson, gente Ya saben ya Tráiganme su cotización Yo lo mejoro Acá también Tanta vaina Me revelo Voy a vender todo Al mejor precio De Wilson Con un año de garantía En cualquier componente Ajá Aiden Darkens Consulta Tengo una i5 de décima ¿Qué me recomiendas? Una Es la AHA Por una RTEX 2060 Hasta una RTEX 2060 Le puedes meter Según tu presupuesto, hermano Si no tienes mucho Puedes meter hasta una RTEX 1650 O esta RTEX 1050 Ti Que la estoy dejando A RTEX 970 Soles, hermano RTEX 970 Soles Una GTX 1050 Ti Game De la marca MSI Es una versión Elegante, hermano RTEX 970 Soles RTEX 970 Soles, hermano Ajá ¿Qué dice por acá? Algún unidad A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acá La ensamblada También es gratis Una 1660 ¿Cuánto está? Leonardo.es ¿Sabes cuánto estamos Gando una 1660? ¿Sabes cuánto? 1190 soles, hermano 1190 soles 1660, hermano 6 GB Tiene RAM 6 GB de RAM Sí, gente Ya saben ya Quieren llevar Su Cori 510.400 A una Luca A un sol Mañana Una semigrupo Whatsapp Tarjeta con más De 10 GB Jesús ¿Quieren una tarjeta Con más de 10 GB? A una de 12 GB Tengo Pero una 3060, hermano ¿Sabes cuánto? A 1999 soles Yo justo dije A ese precio ¿Ya lo que estás oyendo? ¿Estás esperando? La gente Ya saben Todos los días Hacemos directo Aquí todos los días Todos los días Hacemos directo Mañana Pasado mañana Hasta el sábado Gente Ya saben ya Unas a mi grupo Va a ser ¿Cuál es la gráfica Más brata Que tengas? Dice Va a depender De tu presupuesto Pero hermano No te voy a dar No te voy a dar Una GT 210 Pero claro Que te correrá Hermano Oye Oye ¿Es el vice ¿Cuál es lo? No es el vice En la cosa Ya gente Todos los días Directo aquí En mi canal De YouTube Gente Suscríbanse Dejanle like Gente Todos los días Ya saben Vengan a mi grupo Que vos estás dejando Buenas ofertas Buenas ofertas Mándanme su cotización Si han cotizado No te atiende Y yo le voy a mejorar Al mejor precio De Wilson Chao Chao